¿Cómo olvidar aquella chica? Las piezas, aquello sé Aquel cabello De las llenas de presas Se estirar las manos que la graban todo Con su alma, la merilla ¿Cómo olvidarla? La conocía en un bar y se miraba también Con su escote minifalda y su perfume en la piel Su sonrisa de diamante se incitó en la piel Lo que siempre ha sido fácil a mí me acerqué Preguntan por su nombre y me respondieron a ella Con un rumbo entre los labios rojos, vaya mujer Me cedé, estrago en su mirada y con su aliento amarte Nosotros somos cerca de diez dragos, la pasamos también Pero ese cuerpo y esa cara, la que se halló en mi cama Con un animal fantasía, acostarme con la dama Me ofrecí mi chamarra, el fío de tierra no mataba Abortamos un taxi, yo pendí un día y yo observaba Altura en la ventana, me decía que la besara Estas arriba de sus besos como tragos me enviagaba Desperté de un brisilana y brillando, no supe nada Esa morra Jane se volvió toda una puta Homie, es todo bien, pero ahora sí debe muta Homie, se solta en el bar, fumar y escuchar al guta Homie, sus urbas volvían a entretarte aparte de esas dudas Se puso fuera de control Dime cómo le crezco, al fin me dije que se fuera de mi home Que quedaba cancelada por querer mentirle al don Yo metería por DJ las manos en el fuego Pero todo tiene un fin Jane, ni me cuelgas o te cuelgo Lo hemos charado tanto que me aburre como el sexo Que a menudo practicamos por despecho en este lienzo De fríos, colores tensos, cadenas como pecho La espalda de tus padres, amigas y más prospectos Tengo mucho que lidiar con este aspecto de hombre muerto Viendo sueños marcharse de mi cama al aeropuerto Dejo de ser tu sparring, oculto como Harry Hulto la voz de arre, lo que cuentan de ti es cierto Perdiste con el boca, no solo memoria loca Tú que paras de decir shit, solo con dicks en la boca Siempre escondí mi mejor cara y corazón contigo Pero qué podrá afectarte si solo somos amigos Si mi teléfono suena solo cada fin de mes Cuando el tuyo es otro cubo de hielo buscando piel Jane No confíes en él Las musas que no obtenerà alguna doc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.